Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo Hola mi amigo, ¿cómo le va? Volvemos a estar juntos, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí? Estamos grabando el día viernes Tenemos la secreta esperanza de que sábado y domingo Se puedan hacer los espectáculos Sobre todo lo que estamos programando nosotros Pero, pero, está anunciado para el sábado y domingo lluvia No sabemos, no podemos decir nada Simplemente la esperanza que Que los que trabajan durante tanto tiempo Programando un espectáculo al aire libre Puedan lograr su propuesta Bueno, nosotros aquí estamos ¿Quién nos va a acompañar? Orlando Veracruz Nuestro querido Orlando Veracruz Hombre, santafesino Hombre, litoral Poeta, él también Decidor, cantor Bueno, nos va a acompañar A lo largo de todo el programa Y nosotros vamos a tirar una pregunta Que también hicimos no hace mucho tiempo Una cosa que creo que es bastante conocida Pero siempre es bueno rescatar Lo que a nosotros nos pertenece Las viejas pulperías Por ejemplo, ¿no? Cuando en las viejas pulperías de antaño El gaucho nuestro veía una bandera roja Sabía por qué la habían puesto ahí, ¿no? Yo le pregunto, bueno ¿Por qué en las pulperías a veces Flameaba un trapo rojo ahí Que indicaba algo? ¿Qué indicaba? Esta es la pregunta Héctor del Valle, mi querido Héctor del Valle Dando comienzo a estos versos de Pedro Rizo Los diez hermanos rosales Ahí estoy Un rancho que allá se vía Viejazo largo achatado Fue el puesto más alejado en la estancia La porfía Daba un ombuso alegría Pegadito a los corrales Y entre haciendas pastizales Y entre relinchos de potros Allí nos criamos nosotros Los diez hermanos rosales Mi padre el viejo cenó Cumplidor serio y formal Jamás carneó un animal Sin que supiera el patrón Mi madre Aurelia Almirón Fue virtuosa pa' cumplir Y aunque el lavar y el surcir Mucho tiempo le llevaba Siempre un rato le quedaba Pa' enseñar no a escribir Mi hermano mayor Hilario Como es zurdo por tal caso Tanto el facón como el lazo Lo lleva del lado contrario Tiene pa'l trabajo diario Seis vallos y un azulejo Y aunque va llegando a viejo Pobrón y con poca suerte Puedo decirle bien fuerte Que es un paisano parejo Yo soy Jacinto Rosales Soltero por convenencia Porque a reseros la ausencia Suele acarrearle sus males El tranco de mis vaguales Por cien rumbos me han llevado Del catre lo he olvidado Y voy sin que me haga mella Resereando en cualquier huella Y durmiendo en el recaudo El que sigue es antenor Campero entre los camperos Corredor de parejeros bailarín Y buen cantor Por caprichos el amor Cambió a menudo de China Pero en una tremolina del pago Se hizo perdiz Y ahora vive muy feliz Arrimado con Juana Urbina Demetrio, Ignacio y Benito Por los consejos de Tata Reuniendo un poco de plátano Arrendado un campito Ahí resalta como escrito El valor de cada cual Y como el medio rural Al más que dao despabila Vieron después de la esquila Redoblado el capital Victoriano es de alma buena Pero la sangre salpica Y encerrado en Sierra Chica Está purgando una condena Recuerdo con mucha pena Cuando por unas onceras Tras dos palabras muy fieras Se desmontó de un tordillo Y en una pelea cuchillo Mató a un hombre en las carreras Balvino y Julián Rosales Son aplicados domadores Que de sus mismos valores No me hallarán dos iguales En sus riendas y bozales Realza el trabajo fino Y aquí mi opinión mezquino Porque pa' hablarle sincero Si Julián es buen soguero Ahí nomás anda Balvino Serio Pero mal arriao Mi hermano menor Tadeo Supo ser mensual de arriao En las tunas de Alvarado Si el hombre no anda alunao Es suave como una esponja Pero no es santo Y no es monja Y no sé por qué cuestión Le dio una soba al patrón Que cuasi gasta la lonja Y así somos los Rosales Gente campera y honrada Capaces de una gauchada Como los más liberales Virtudes muy naturales Con que Dios quiso darnos Y al terminar de nombrarlos Voy a decir Mordiendo el freno Que habrá que pitar del bueno Pa' atracarse y arrepecharlo Me gustó esto, amigo Gersana, Agustín, Francisco y Elvira Gersana de Rojas Que deben estar por ahí Bueno, un abrazo para ustedes Querido Negro Pabletti Un abrazo Pepe Adami Gente que nos ve siempre Bueno, espero les haya agradado un momentito Bien campero Los diez hermanos Rosales Vamos al momento comercial Enseguida estamos con usted Como torta frita te vengo a entregar Este malambito que es de mi lugar Despertares Un lugar seguro Residencia para adultos mayores Habitaciones privadas con el mayor confort Una hectárea parquizada A metros de la avenida de Tomaso Rehabilitación Servicios médicos Centro de día Actividades recreativas Despertares Facebook Despertares Chivilcoy Para una buena mesa Diego Viló La más visitada La de mayor prestigio en la zona Con todas las pastas Como le gusta preparar a la nona Diego Viló Veinticinco de mayo Cincuenta y nueve Teléfono Cuarenta y dos Treinta y uno Sesenta y uno HIC vinos De Catalina y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos de vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea de vinos finos Gabutia En damajuanas De cinco litros Y botellones De tres litros Y los afamados Vinos California En damajuana Y tres cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Y ahora Incorporamos el vino De misa Cabrín Y licoroso Visítenos en nuestro local De avenida Urquiza 538 Para artículos de limpieza Te recomendamos un nuevo lugar Avenida Mitre Averida Mitre 125 Te esperan ahí La gente de Química Chivilcoy Encontrarás todo En artículos de limpieza Jabón líquido Jabón en polvo Cloro Lavandina Suavizante Detergente suelto Tenés que venir a visitarnos Atendemos además A los comerciantes Con precios especiales Química Chivilcoy Los espera En avenida Mitre 125 Teléfono 02346 42 28 44 ¿Necesita cambiar su camioneta? Siga mi consejo El gaucho automotores De Jorge Casenave Tiene la camioneta Que usted estaba buscando Ahora con especial financiación El gaucho automotores Con sus 40 años de trayectoria Avala lo que decimos Consúltenos en avenida de Tomaso 799 Celular 15 483 563 563 Tercer encuentro con amigos Peña Folclórica Peña Folclórica en Autoclub De Chivilcoy El viernes 15 de septiembre Desde las 21 Estelar presentación De Gustavo Chazarreta Y la participación De Darío Palminteri Y Cuki Errante Músicos invitados Empanadas Bondiolas Bebidas Postre Valor de la tarjeta 300 pesos Reservas Al 43 28 10 Es el 15 de septiembre En el Autoclub de Chivilcoy Fama de Malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conforme Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Payadas Recitados La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y versos De amor Tangos Con aires de milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su disquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar Bueno Ya habrán notado Que nos acompaña Orlando Veracruz A lo largo De todo el programa Así que Blanca Ariata Voy a dedicar Un momentito Para ustedes El momentito De recuerdos Que presentamos Así Recuerdo De tiempos Viejos Bien Voy a traer la voz Y la guitarra La presencia De Carlos Y Fulvio Cordobés El hombre Campo afuera Un tema Que le pertenece José Roberto Mancilla De La Limpia Partido de Bravado Un abrazo Especial Para usted Y ahí vamos Con el tema Hace tiempo Hace tiempo Pago Campo Campo afuera Campos de la Rudita Monteado Entre Tulum Vale de encontrar Linda Subata De Percal Baila Doña Dominga La Chacarera Abajito De un Talalabí Por ser Montaraza Y unos tizones De leña Manza La aromaba La aromaba Con sus Unos Gatos de talas Que supo cortar Mi amigo Mi amigo Don Vil Baja Alcaje Invierno Pasado Para su Corral Y en la Tierrita Suelta El barrer De las Alpargafas De entre Los montes Subió La luna Para alumbrarla Como Número En el Aire Que roja El Polvaderal Ojitita Las flecos De luna Y La chacarera Con su Bata De puro Perca A Doña Dominga Todas las Flores Que hay En el Monte Se le envidian Se le envidian Porque no hay Un color Más hermoso Que el de Supercal Ni moza Que sepa Regalar Torriles Que tiene Su buen Sarandía Y las Niñas Quisieran Bailar Como Lo hace Ella La trenza Al viento Y una Manito De la Cadera Su Cadera Y su Paire Parecido Al El Sauce Y al Mimbre También Esa es Mi Abuela Se Saben Decir Los Changos Del Monte Cuantito La Ven Si a los Setenta La Baila Si Lo que Ha sido En Andes Una Corzuela Lujosa Di Agil De Genoma Como Como Nube En el Aire Que Dove El Pulpa Real Ojitita Las Flecos De Luna Y La Chacarera Carlos Di Fulvio Campo Afuera Uno de sus Clásicos Bueno ¿Y cómo anda con la pregunta? ¿Se llamó? Está mi teléfono por ahí Claro Pregunto Cuando las viejas pulperías Levantaban un trapo rojo Tipo bandera roja ¿Qué querían decir? ¿Qué es lo que pregonaban Con ese trapo rojo Las pulperías? La pregunta que hicimos hace algún tiempo Y por las dudas Por si usted se olvidó No lo conversó Siempre Estamos Preguntando Hablando De cosas nuestras Así nada más ¿Eh? Así nada más Bueno Me decía Juancito de la Rea Mi querido Juan Que Que este espacio Para él Es como un oasis ¿Eh? Y sí Para los que Gustamos Para los que amamos El canto popular De los argentinos Para los que amamos Nuestros paisajes Nuestra comarca Nuestras cosas Realmente es un momentito Para disfrutarlo Porque hay muy poco de esto ¿Eh? Hay muy poco De paisajes Y de canciones ¿Eh? El tango Que ha acopado El mundo entero Aquí en la Argentina Por ahí Salvo Raras excepciones Porque Chiviricoy Tiene mucho tango Muchos buenos cantores Y gente que baila Tango y demás Pero no va a creer Que lo encuentra En la televisión Muy a menudo Si en la televisión Encuentra algo Seguramente Que va a ser Disfrazado ¿Eh? Para tratar de De no marcar La identidad De los argentinos ¿No? Para saber por qué Será esto Bueno Bueno Continuamos con nuestros recuerdos Traigo Una extraordinaria Cancionista Que por serlo No está en los festivales Y por serlo Se escucha Y se difunde Muy poco Así nomás Se llama Laura Albarracín Y nos va a dejar La tristecita Para goce personal Ahí estoy Hay sangre En el simal Que se vuelve flor Yo no sé por qué Hoy me quiere más Tu señal de amor Yo no sé por qué Hoy me quiere más Tu señal de amor Zamba Quiero ir Al atardecer Capullo de luz Que quiere ser el sol Y no puede ser Capullo de luz Que quiere ser el sol Y no puede ser Ay, tristecita Tristacita Tristacita Y guardar Que lluviste azul Murmurándome Al calla veral Que lluviste azul Murmurándome Al calla veral Al calla veral Al calla veral Al calla veral Se la lleva el sol Se la lleva el sol Sueño en el grigal Y sobre el sauzal Lamento de amor Sueño en el grigal Y sobre el sauzal Lamento de amor Ya siento llegar Ya siento llegar Del cerro su voz Páñelo a deser Y lo he de prender Sobre el corazón Páñelo a deser Y lo he de prender Sobre el corazón Ay, tristecita Tristecita Igual Que lluviste azul Murmurándome Murmurándome Al calla veral Que lluviste azul Murmurándome Al calla veral La tristecita Que bien canta Que bien dice Laura Albarracín Por eso, como insisto siempre Estas grandes cancionistas No tienen cabida En los festivales O en los momentos En que la televisión Presenta artistas Cantores Estas grandes cantantes No están Será porque canta bien Seguramente No? Bueno Bueno Tengo que traerles El El dibujo Que ahora ya No va a ser tanto dibujo Sino como le dije Que vez pasada Vamos a mechar Viejas fotos De Chivicoy Que Juan Antonio Larrea Se ocupa de 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 Remosarlas Válgame el término Remosarlas un poquito Amplearlas Y mostrarlas Para ustedes Así que Voy con esa vieja foto Bueno Bueno Sociedad italiana Allá por el año 1900 Lo que nosotros conocemos Como el cine Savoy No? Bueno Avenida Suárez 176 La sociedad italiana Fundada en el año 1867 Vean que hermoso edificio Que hermoso edificio En cuanto a historia En cuanto a historia Juancito Cuando me alcanza estas fotos Me llena de De anécdotas De Bueno De De conocimientos De distintos momentos Del ayer Chivicoyano No? Que Por supuesto No los retengo Y Importante es Mostrar Esto que decíamos No? La sociedad italiana Año 1900 Aproximadamente Y Lo que después Fue El cine Savoy Que tanto disfrutamos Sus películas Bueno Momentito Para los recuerdos Que presentamos Así Recuerdos De tiempos viejos Bueno mi amigo Cuando el gaucho veía En la dilatada llanura pampeana Veía por ahí una bandera roja Un trapo rojo Al tope de alguna tacuara En una pulpería Él sabía para qué Qué había en esa pulpería Que Que levantaban Un trapo rojo ahí No? Para que se viera La La inmensa llanura de la pampa Lógicamente El hombre de a caballo Lo veía A A considerable distancia No? Por eso es que Las pulperías Para hacer saber Qué había En esa pulpería Levantaba el trapo rojo Pregunta Usted sabe por qué? Esta es la pregunta Bien Vamos al Al momento comercial Del programa Regresamos con la voz De Carlos y Fulvio Que nos va a acompañar A lo largo de todo el programa Pausa entonces El sabor de lo rico Está en la rica Si En confitería y panadería La rica En sus dos direcciones Calle 9 de julio 50 Y avenida Urquiza e Itusaingó Pan, facturas, masas finas, postres, roscas Huevos de pascua Torta de cumpleaños Bombones Para catering Puede llamar al 420 047 No lo olvide El sabor de lo rico Está en la rica Primera fiesta de la amistad en el Cimarrón de Zipacha El 1 de octubre desde las 9 y media de la mañana Hay 85.000 pesos en premios Prueba de riendas para caballos mansos con 3.000 pesos en premios Actuación del paisano Mirella A las 14 horas rueda con bastos 40 reservados con jinetes elegidos Montas especiales Piojo Yereski en el pichón de José Otegue Emiliano Gardiner en el muñeco de sierra Y Diego Borda en el sopapo de mandarino Gran broche de oro de las clinas Con los mejores reservados y jinetes elegidos Culminando con un broche de cuero tendido con 5 reservados de sierra Anima el indio Pampa Payadores Samuel Garcilaso Micaela Baptista Pilcheros 500 pesos más la entrada Coordinación General Diego Rionda Celular 3462 30 5512 Es el 1 de octubre En el Cimarrón de Zipacha Laurito Chapas El emporio de las chapas Todo para su techo Chapas galvanizadas Aluminizadas Acanaladas Y trapezoidales La nueva chapa imitación teja Hasta 5 metros de largo Curvín Y ahora La gran novedad Los kits para armar cubrecocheras Aleros para proteger ventanas Puertas También La línea de aislantes térmicos marca Isolan Que aísla el frío y el calor Y decora Y cientos de artículos más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Teléfono 308 497 Y 308 482 Metalúrgica Vázquez De Gerardo y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo Sus reconocidos acoplados Pampa Adaptables para todo uso Como siempre El taller de carpintería metálica y cortinas Visitenos Santorini El placer de viajar Todos los días También los domingos Viajes seguro a Buenos Aires Con Santorini Comisiones Correspondencias Paqueterías Gestiones Cumplimos siempre Santorini Avenida Ceballos 86 Consúltenos Si de muebles se trata Recomendamos a Artesanía Coligüe Fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarobo Vale la pena visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles se trata Artesanías Coligüe Telefón 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 430 094 Conversa la luz Yo sé la guarida Que tiene el lucero De las tres marías Conozco el sendero Y sé por qué causas Y sé por qué causas No sale la cruz Yo tengo otro oficio Patrona Platero Trabajo en la noche Celeste metal Hago un jazmín blanco Santos milagreros Viro las pagauchas Y anillos novieros Y visto de fiesta La luz del puñal Si usted necesita Que un hijo costero Le le abra un mensaje Celeste de amor Si quiere algún verso Yo soy estresero Bueno mi amigo Cuando el gaucho veía En la dilatada Llanura pampeana Veía por ahí Una bandera roja Un trapo rojo Al tope de alguna tacuara En una pulpería Él sabía para qué Qué había en esa pulpería Que levantaban Un trapo rojo ahí Para que se viera La inmensa La inmensa llanura De la pampa Lógicamente El hombre de a caballo Lo veía A considerable distancia ¿No? Por eso es que Las pulperías Para hacer saber Qué había En esa pulpería Levantaba el trapo rojo Pregunta ¿Usted sabe por qué? Esta es la pregunta Bueno Bueno mi amigo Don Carlos Don Carlos Escarpito Y Graciela De Chacabuco Vamos a dedicar El próximo tema Para ustedes Con mucho gusto Domando De y por Saúl Huenchul Ahí estoy Con treinta y cinco Baguales Y tres madrinas Arriando Me encontro junio pisando Tomillos y pastizales Los más nuevos con bozales Iban como de soguero Y recuerdo Un zainovero Muy huellero Y punteador Que por manso Y parador Lo destiné Pa' pilchero Yo nunca Fui sobrador Pa' andar Con el soguerío Pero en las noches De frío Cosí más De un atador Por eso Aquel día Flor Que pasé por Los Morales Llevaba Entre los Baguales Una zaina Tioca Y fea Con veinticuatro Manea Y más de doce Bozales Yo iba En un ruano coludo Que por bellaco Al descuido Con otro Descolorido Me los pasó Pedro el mudo Y cuando el sol Su desnudo Oculto Oculto Tras de los cerros Oía Torear Un perro Mientras que El ruano En la senda Seguía Tirando La rienda Tras el trope El del cencerro Argolla, lonjas y cuero Pilcha, lazos y presillas Todo en la misma tropilla Llevaba Llevaba hasta en tres carguero Y en noches Cuando el pampero Se le antoja galopear También tuve que acampar Al reparo de los montes A esperar que el horizonte Empezara a colorear Después en cerro y su son De la tropilla ya en marcha Que iba rompiendo la escarcha Sobre el camino al trotón La patada el arrastrón Como la de un pangaré Que de un palo lo achaté Cuando encaraba un michay Porque el que en los campos cae Capaz que queda de a pie Yo muchas veces he golpeado Con las costillas en la tierra Cuando he rodado en la sierra O al descuido me han volteado Pero también he montado Muchos potros de la oreja Y cuando el vagual se queja Corcoviando en lucha sucia Me defendí con la astucia Que solo el gaucho maneja Siempre lleven la tropilla Al potro bruto coludo Porque al corriente hasta el nudo Lotus en forma sencilla Tuve una valla amarilla Madrina de unos tobiano Que fue tremenda en los llanos Y no es por fanfarronear Pero la sabía maniar Con dos pañuelos de mano Desde ahí que me criticaron Diciendo que zancochaba O tal vez porque encillaba Los que otros gauchos largaron Por mis cuerambres pasaron Potros, burros y largados Y aunque nunca fui afamado Como jinete por cierto Solo en los campos abiertos He perdido y he ganado Hoy que han pasado los años Y el galope de la vida Me señala otra partida Con recursos aledaños Escucho un tropel que extraño Y un tallido que pregona Más como hombre que razona Traje el silencio que aferro Me llena el alma Me llena el alma el cencerro De la prima y la bordona Domando de y por Saúl Huanchul Saúl Huanchul Payador del Curacó Bien, eh... La pregunta ya sabe ¿Por qué en las viejas pulperías Levantaban un trapo rojo Al tope de una tacuara? ¿Querían ofrecer algo? ¿Qué era lo que ofrecían? En este caso, esa es la pregunta. A propósito, pulpería. ¿De dónde viene la palabra pulpería? He leído tantas cosas, tantas opiniones. Es más o menos como el nombre de Chivilcoy, ¿vió? Cada uno que se le ocurre dice lo que quería decir Chivilcoy. Cada uno escribe lo que le parece, sin ir directamente al léxico, a la palabra, a la forma habitual de nuestro hermano de Pielcobrisa, porque dijo Chivilcoy, porque lo dijo. Lo ideal es ir a ver al papá de Chivilcoy, ¿no? Ir a ver al fundador y preguntarle. Y en su libro, don Juan Manuel de Rosas, dice por qué esta comarca se llamaba así, respetando, digo, la palabra origen, ¿no? Chivilcoy, el, todo, agua. Vil por todo, co por agua, lógicamente, así es el léxico. Y chi, que es un prefijo. El, la, los. Bueno, entonces, el, todo, agua. Y así, entonces, lo de la pulpería también. Pulpería es porque, primeramente, la palabra era distinta, pulquería, porque se vendía pulqué. Pulqué era una bebida inventada a base de plantas y demás, y que dice que era fuertísima. Bueno, vendían pulqué en esos lugares. Entonces pasó a ser una pulquería. Después, este, nuestro, nuestro gaucho, seguramente, el, el modismo, el costumbrismo, o el argentinismo, le colocó una P. Pulperías. Digo por si no lo sabía, ¿no? Pausa, por favor. Fama de malo, Rufino, de pelo largo, alto, enorme. Los cuentan no muy conforme cuando el pelo le cortaron. Como siempre, en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquezini hasta el número 30, recientemente editado. Milongas, payadas, recitados. La casa tenía una reja, pintada con quejas y versos de amor. Tangos, con aires de milonga. Todos están en José Noé Marini, San Martín VI, su disquería. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. H.I.C. Vinos de Catalina y Hugo Alianelo, representantes exclusivos de vinos Fanteli, Patero, Mistela. Toda la línea de vinos finos. Gabuti en damajuanas de 5 litros y botellones de 3 litros. Y los afamados vinos California, Andamajuana y 3 cuartos. Productos regionales, fruta seca. Para las pizzerías, tomate, aceituna, morrones. Y ahora incorporamos el vino de misa cabrín y licoroso. Visítenos en nuestro local de Avenida Urquiza 538. Despertares, un lugar seguro, residencia para adultos mayores, habitaciones privadas con el mayor confort. Una hectárea parquizada, a metros de la Avenida de Tomaso. Rehabilitación, servicios médicos, centros de día, actividades recreativas. Despertares, Facebook, Despertares Chivilcoy. Para artículos de limpieza te recomendamos un nuevo lugar. Avenida Mitre 125. Te esperan ahí la gente de Química Chivilcoy. Encontrarás todo en artículos de limpieza. Jabón líquido, jabón en polvo, cloro, lavandina, suavizante, detergente suelto. Tenés que venir a visitarnos. Atendemos además a los comerciantes con precios especiales. Química Chivilcoy los espera en Avenida Mitre 125. Teléfono 02346-422-2844. Primera fiesta de la amistad en el Cimarrón de Zipacha. El 1 de octubre, desde las 9 y media de la mañana. Hay 85.000 pesos en premios. Prueba de riendas para caballos mansos con 3.000 pesos en premios. Actuación del paisano Mirella. A las 14 horas, rueda con basto. 40 reservados con jinetes elegidos. Montas especiales. Piojo Yereski en el pichón de José Otegue. Emiliano Gardiner en el muñeco de sierra. Y Diego Borda en el sopapo de mandarino. Gran broche de oro de las clinas. Con los mejores reservados y jinetes elegidos. Culminando con un broche de cuero tendido con 5 reservados de sierra. Anima el indio Pampa, payadores, Samuel Garcilaso y Micaela Baptista. Pilcheros, 500 pesos más la entrada. Coordinación general Diego Rionda. Celular 3462-30-5512. Es el 1 de octubre en el Cimarrón de Zipacha. ¿Necesita cambiar su camioneta? Siga mi consejo. El Gaucho Automotores de Jorge Casenave tiene la camioneta que usted estaba buscando. Ahora con especial financiación. El Gaucho Automotores. Con sus 40 años de trayectoria avala lo que decimos. Consúltenos en Avenida de Tomaso 799. Celular 15-483-563. Bien, voy a traer por acá unos versos que va a cantar Carlos Marquezine a una provincia que él quiere mucho porque le ha dado mucho trabajo, muchas posibilidades. Ha viajado muchísimas veces a Santa Cruz y está enamorado de esa provincia. Que él escribió unos versos que se llama así, provincia de Santa Cruz. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, grabamos lo de Carlos, pasamos su voz y le incorporamos, mediante el trabajo de nuestro técnico Hernán Mosia, le incorporamos paisajes de esa hermosa comarca. A ver cómo nos sale. Provincia de Santa Cruz, Carlos Marquezine. Y lo voy a dedicar para los chicos de Piedras Urquiza, que los estoy esperando. Piedras Urquiza, a Sofía, a Juan Cruz, los estoy esperando. Ellos tienen un negocio realmente importante ahí en la Avenida Urquiza, al 246. Bueno, para Sofía y Juan Cruz también, voy al encuentro de nuestro payador. Si digo arroyo la leona, día que se fue nevando, paisano que anda boleando, la potrada cimarrona. Bailongo con acordeona, de nativista sabor, buenas aguas al asador, lerdo sol que nace rojo. Si digo pelada de ojo, digo Santa Cruz, señor. Si digo molle coirón, mata negra o calafate. O hablo del gusto del mate, distinto al lado del fogón. Si hablo del choique del león, o cuando quillango digo. De chulengo buen abrigo, para esas heladas crudas. No tengas ninguna duda, eso es Santa Cruz, mi amigo. Si digo me ausilo raso, de una cocina rural. Y sobre la octogonal el puchero de espinazo. Puestero que no hace caso al tiempo con su rigor. Si digo domingo, flora, donde se tira el hueso. Que cae clavado en el queso, eso es Santa Cruz, señor. Si digo río pintura, cueva de las manos nombro. Bosques que el tiempo que asombro, petrificó en su hermosura. Montes, vegas y llanura, labor de los artesanos. Lana que gilada a mano, ponchos, chalecos y faja. Y temperatura baja, eso es Santa Cruz, paisano. Carbón de piedra que bajo, de la tierra el turbio guarda. Paisano que no se emparda para guapiarle al trabajo. Nevada fiera que trajo, mortanda grande en el piño. Trineo que hacen los niños pa' la escarchada pendiente. Son Santa Cruz y su gente, sembradora de cariño. Besando el lago argentino, el imponente glaciar. Y a las orillas del mar, loberías y pingüinos. Para el que anda en el camino, el gasoil con querosén. El imponente chaltén, con esa dusta figura. Sagrado de tanta altura, eso es Santa Cruz también. Los antiguos, las cerezas. Nativos en Camusuaique. Don Antinago en Güeraique. Que gaucho de una sola pieza, contra chubula riqueza petrolera del lugar. Hospitalidad al llegar pa' que se escuche un asiento. Y plantas que tuerce el viento, siempre pa'l lado del mar. Digo tristes expresiones de dolor, de desconcierto. Por paisanos que se han muerto con las grandes nevazones. Desoladas extensiones montados que van llegando. De adentro y fuera jugando, su jornal a la escuadrera. Y contra la cordillera, la bronca y el contrabando. Digo cosas lugareñas, con un arraigo profundo. Digna de mostrarse al mundo la tierra santacruceña. Que vive, que late y sueña, un mañana y un presente. Yo quise ser consecuente, ya que en las andanzas mías. Me dio esta tierra tan fría la tibieza de su gente. Bueno, provincia de Santa Cruz, de y por Carlos Marquezini con nuestros paisajes. Espero le haya agradado. Vamos a ir al último momento comercial del programa. Cuando regresemos nos acompaña Orlando Veracruz, que nos ha acompañado a lo largo de todo el programa. Ahí estoy. El sabor de lo rico está en La Rica, sí. En confitería y panadería La Rica, en sus dos direcciones. Calle 9 de Julio 50 y Avenida Urquiza e Ituzahingó. Pan, facturas, masas finas, postres, roscas, huevos de pascua, torta de cumpleaños, bombones, para catering puede llamar al 420-047. No lo olvide, el sabor de lo rico está en La Rica. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones, Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625. Para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo. Sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Santorini, el placer de viajar. Todos los días, también los domingos, viajes seguro a Buenos Aires con Santorini. Comisiones, correspondencias, paqueterías, gestiones. Cumplimos siempre. Santorini, Avenida Ceballos 86. Consúltenos. Para una buena mesa, Diego Viló, la más visitada, la de mayor prestigio en la zona. Con todas las pastas, como le gusta preparar a la nona. Diego Viló, 25 de mayo 59. Teléfono 42-3161. Si de muebles se trata, recomendamos a Artesanía Coligüe. Fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarovo. Vale la pena visitarlos en sus dos direcciones. Avenida Sarmiento 262 y Alvear 825. Recuerde, si de muebles se trata, Artesanías Coligüe. Teléfono 430-094. Tercer Encuentro con Amigos. Peña Folclórica en Autoclub de Chivilcoy el viernes 15 de septiembre, desde las 21. Estelar presentación de Gustavo Chazarreta y la participación de Darío Palminteri y Cuqui Errante. Músicos invitados, empanadas, bondiolas, bebidas, postre. Valor de la tarjeta, 300 pesos. Reservas al 43-28-10. Es el 15 de septiembre en el Autoclub de Chivilcoy. Fama de malo Rufino, de pelo largo, alto, enorme. Los cuentan no muy conformes cuando el pelo le cortaron. Como siempre, en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquezini, hasta el número 30, recientemente editado. Milongas, payadas, recitados. La casa tenía una reja, pintada con quejas y versos de amor. Tangos con aires de milonga. Todos están en José Noé Marini, San Martín VI, su disquería. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Los cerros, los ríos y el aire no te abandonan. Los cerros, los cerros, los ríos y el aire no te abandonan. Y Argentina, cuando en la noche descansas de los ladrones, la pampa, los montes y el campo te da sus dones. La pampa, los montes y el campo te da sus dones. Hombre que mire esos layos, no es muy de facilitar. No lo vaya a descuidar si lo tiene compañero. Todo redomón mañero, vuelca la oreja al montar. Esto que decía el poeta, ¿no? Sí, señor. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura. Todas las hijas pequeñas aprendan de la cigüeña. Este ejemplo de ternura. José Hernández, ¿no? Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Son de la boca del viejo de donde salen las verdades. Hernández, José Hernández, el Martín Fierro. Bueno, bueno, mi amigo, en las pulperías, en las viejas pulperías, se levantaba un trapo rojo al tope de una tacuara cuando había carne para vender en las pulperías. El día que había carne, una vez cada diez días, ocho, siete días, bueno, se mataba una vaca y se le daba carne a la gente. Vendía carne. Entonces, para eso, para que supieran, levantaban el trapo rojo, la bandera roja. Bueno, espero que lo haya sabido esto, o al menos si no lo sabía, aprendió algo más. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. Quien me ha enseñado, me preguntan, y yo me quedo pensando, si nunca tuve maestro, vaya a saber por qué canto será. Porque el viejo arroyo, me da su murmullo al paso. Odio oír a los orzales que se amanecen, chiflando. Se me ocurre que hasta el viento, cansado de andar matrereando, se hace música en los talas, pa' que yo aprenda a imitarlo.